¡Hey notas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, pasando la excelente, aquí su Aglottus 3. El día martes hubo una actualización en Fortnite, en la cual agregaron objetos como la pistola de bengala, la máquina de mejora portable y el modo de juego Monodisparo. Así que en el video de hoy les comparto dos partidas jugando al modo de juego de Monodisparo, que la verdad es que no fueron malas, pero estuvimos así de la victoria. La verdad es que es un modo de juego donde la gente que llega al final, la gente que la gana, son gente demasiado pro, gente que sin ver prácticamente te mete un disparo y te manda a la siguiente partida. Así que en el video de hoy les comparto una partida contra esas personas, contra los pro, y una partida más en modo escuadrones ganando con los amigos. Pero antes de pasar con el video quiero mandarle un saludo a mi tío Roberto Bábalos, mi tío, y que también fue mi profesor de cálculo y probabilidad estadística en la preparatoria. A Bábalos te mando un enorme abrazo, un enorme saludo, a ver cuándo se puede volver a jugar FIFA. Igualmente a todo el team de escuadrones les mando un enorme saludo. Humanplayer123, Santiago Cuadras te mando un enorme abrazo y un enorme saludo. Eres muy habitual aquí en el canal, eh. El Chiflado5000, muchas gracias Chiflado por acompañarme en unas partidas de Monodisparo y enseñarle a este noob de qué trata ese modo de juego. Y a mi primo elguionbajocasanova. Te mando un enorme saludo y un enorme abrazo primo, que con mi primo se vienen videos bastante interesantes y muy divertidos. Y antes de ir con el gameplay, espérame un poquito más. Deja tu me gusta si te gusta este video, compártelo a un amigo que creas que le guste este contenido, y suscríbete si no estás suscrito, que hay bastante gente que ve mis videos y no estás suscrita por ahí, eh. Los estoy viendo, eh. Así que sin más, los dejo con las partidas de Monodisparo y una victoria en escuadrones. ¡Suscríbete! ¿Ya te tocó ganar en este modo? En las temporadas pasadas, sí. ¡Ah, la mincha, sal bien lejos! ¡Sí, güey! Te digo que esa madre te avienta bien alto. ¡Ah, el remolino! ¡Sí, el remolino! ¡Neta, neta, neta, neta! Intenta venirte para acá, güey. No pares de saltar. ¡Wey, qué pedo con la raza, güey! ¡Wey, son buenísimos! Unos momentos después... ¡Sí, hay raza aquí en... en finca! ¡Uy, son buenos! Es una pared y... ¡Vámonos! ¿Muerta una? ¡Muerta el otro! ¡Muerta, güey! ¡Qué era, güey! ¡Buena! ¡Por fin, güey! ¡A huevo, güey! ¡Tenían barres! ¡Que no soy tan manco! ¡Buena, carna, de la neta! ¡Hueina! ¡Wey, nos quedan tres, güey! ¡Hostia! ¡Ah, disparacete! ¿Hay más gente? Creo que me dispararon de ahí. No, 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 no dispararé, bro. No, sí, 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 es de allá. Sí, 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 sí. Pasando esta montañita, esta colina, ¿verdad? Ajá. Esas, se fueron, se fueron a la autoridad. ¡Arra! Hay que venirnos a la zona. ¡Sí, sí, sí! Ahí están peleando. ¡Ah, ya! Están arriba de la autoridad. ¡Nos queda un dúo, güey! Ahí va como que para el agua. Ahí está. ¡Ah, pinche tiro más meco! ¡Ah! Casi le doy. ¡Uy! Lo bueno que ya estamos aquí en zona. ¿El semi-automático los mate igual de una? Sí, sí, sí. Quita 78, pero yo que mate es con refleja. ¡Ah! ¡Casi le doy! Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Eso le diste? ¡Ah! ¡Puta madre, güey! Eso es una mierda, güey. ¡Sí! Para caer lechugas, entonces. Para hacer el... Delazo lechugas. Sí. Y ya empezaste a pelear. ¡Ay, no! Es que ustedes son buenísimos, güey. No sé cómo le hacen. ¡Ah, güey! ¡Soy malísimo! ¡Eh! El humilde. ¡Ah, huevo! ¡A chuparla! ¿Qué luz me recomiendas? Dos fusiles de casa. Ok, a ver, dos fusiles de casa. Si quieres... Ajá. Opcional, una ballesta. ¿Qué? Un sniper pesado para meterte a las construcciones. Ok, pesado. Y un sniper de cerrojo. Ok. Azul o morado o dorado. Y el de caza tormentas, si encuentras, también puedes llevártelo porque ahí te enseña toda la tormenta. ¡Ah, sí, güey! Sí. Ah, bueno. Ya sale la siguiente de la siguiente. Va a estar por aquí. O sea. Estoy dando a ellos, güey. A ver si algún tiro. Creo que también son enemigos. ¡Uy! Casi le dañé. ¡Ah, qué buenos disparos metes! Estos buenos vatos, buenos sniper. ¡Oh, güey! Casi me da. ¡Muerto! ¡Eh, Santiago! ¡Santiarin! Este venía persiguiendo a otro. ¡Ahí estás, compa! Nos están snipeando. O sea, nos quiso snipear. A ver, concentración absoluta. ¡Vámonos a mamarla! ¡Ah, voy por tu coso y a la zona! A ver si me meten un plan en el caso. Mira, ahí hay loot, carnal. Sí, mon. Gracias. Carga. Uno. Carga. 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 ¿Qué es el bug? Chiqui, 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 chiqui. Creo que está abajo. Sí, güey, está abajo. ¡Ah, güey! ¡Construye! ¡Construye! ¡Ah, güey! En este modo de juego, ¿qué pedo? ¡Eh, güey! ¡Ah, era! ¡Voy a mamarla! ¡Buenísima! ¡Bueno, eh, güey! ¡Buenísima, carnal! Sí, me cubrí porque me estaba... Estaba acomodando los lentes. ¡Ah, ya se siente! ¡Eh, tenemos unos manos apu... ¡No! ¡Ah, no me... No... No me van a hacer bucajón. ¡Buen, tú puedes, tú puedes, tú puedes! Sí, 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 sí. ¡Ah, mamarla, bro! Me voy a cubrir, me voy a cubrir para... ...recargar. A ver si te puedo revivir. ¡Ah, mamarla! ¡Buenla! ¿Dónde está tu tarjeta, bro? ¡Eh, güey, qué onda! Ya le agarre el truco. ¡Ah, güey! Este, ¿de dónde puedo revivir? Aquí, pero estaba un poquito fuera de la zona. ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde? ¿Dónde está? Ya lo vi arriba de la montaña. ¡Ah, ya! ¡Eh, güey, qué cochinos! A ver si alguno les doy. Bueno, a ver, tengo que ir para allá. ¡Ahí era eso! ¡Eh, güey, qué fue eso! Yo creo que sea buena idea, la verdad. Porque tienen todas las armas míticas. ¡Ah, no sea miedo, pasó, carnal! ¡Quien se tumbó! ¡Piepa! ¡Qué! ¡Cómo me dan! Están, están rateando aquí abajito. ¡Qué! ¡Ah, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Estamos sin escudo, güey! ¡Eh, por atrás! ¡Cúbranse todos lados! ¡No mames, chupa! ¡Eh, chupes! ¡Me puso la virginidad! ¡Ey, qué... ¡Estos vatos son impresionantes! ¡Son tierras más del área! ¡Eh, me cayó uno aquí! ¡Ey, laza, güey! ¡Eh, me va a curar, plebes! ¡Le gané el turro! ¡Ay, ahora la perdí! ¡Me caí! ¡Ah, yo también me partí! ¡What?! ¡No, güey! ¡Son ratas! ¡Son ratas! ¡Estoy con la altura con él! ¡Le gané el turro! ¡Estoy cargándola! ¡Ey, aquí yo tengo uno! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ah, qué rata, güey! ¡Había otro que se vio para atrás, eh! ¡Ah! ¡Hay que... ¡Bastar! ¡Porque aquí lo han! ¡Mate al del midas! ¡Mate al del midas! ¡Eh, güey! ¡Tengo todo le... ¡Sí, sí! ¡No, lo exploté! ¡Argando! ¡Porté, güey! ¡Vengase, vengase! ¡Está ahí! ¡Ey, curanme, plebes! ¡Ey, güey! ¡Ey, aquí hay un minis! ¡Allá van esas ratas, güey! ¡Se fueron! ¡Ah, yo los ocupo, porfa! ¡Yo los ocupo! ¡No, porquí era el que no revivirlo! ¡Yo maté a un vato y no lo encuentro, güey! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Se fueron a revivirlo! ¡Dónde están los minis! ¡Dónde están los minis! ¡Dónde están estos ratas! ¡Ya se quedaron allá atrás los minis, güey! ¡Y el choppá! ¡Tocame, no mules! ¡Mate a uno! ¡Era! ¡El otro! ¡Bueno, una! ¡Aquí está! ¡Muerto, un vato! ¡Traten, un minis, zona! ¡Traten, un minis, zona! ¡Traten, un minis, zona! ¡Muerte un vato! ¡Ya lo... buena! ¡Buena, pa! ¡Ajá! ¡Muerte otro acá! ¡Buena bola! ¡No salió bien la jugadinha! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Casi le doy! ¡Pero rusheamos a esos vatos para tener anchura! ¡Jarra! ¡Fuga! ¡Jalo! Tengo una asaltadera Eh, el Juan Pablo está rusheando así nomás, así que pues... ¡Tiré granadas! ¡Tiré granadas! ¡No! ¡Yo ya estoy aquí arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡Paren! ¡Ya estoy aquí arriba de ellos! ¡Sí! ¡Eso es el que tiré granada! ¡Están curando! ¡Digo, papi! ¡Aquí están aquí abajo! ¡Están aquí abajo! ¡Tumbo todo! ¡No, no, no! ¡Está bien arriba! ¡Muerto! 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 ¡Era una! ¡Era una! ¡Y ya! ¡Así nomás! ¡Me voy a sentar! ¡Me voy a sentar! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que están bien cabrosos ustedes!